¡Alejandro Valverde! Creo que ha sido uno de los tours más caros y con nuestro nivel sin fallar, cada día pasando los exámenes, las dificultades, peleando, estando en nuestro sitio, no cometiendo errores, hemos hecho una carrera muy eficiente y hemos sacado un buen resultado. Enrique ha estado muy sólido, sobre todo ha ido a más la última semana y ha sido un poquito eliminación y nosotros no hemos fallado. Sobre todo yo creo que eso es la clave de este tour. En tres semanas en este equipo hemos visto como Enrique ha pasado de ser alguien con cierto temor y ciertas dudas a estar muchísimo más seguro de sí mismo y a dar un paso muy importante en lo que es ser un líder. Con un maestro como tiene al lado, como es Alejandro, creo que eso le ha ayudado mucho, pero yo creo que sobre todo lo que más hemos visto crecer ha sido en su solidez como líder. Estoy tremendamente satisfecho de haberle visto con esa regularidad desde el primer día del tour hasta el último y que creo que con la ayuda un poco de los veteranos del equipo y en particular por lo que ha supuesto para él la presencia y siempre compañía al lado en los momentos difíciles de carrera de Alejandro, pues ha servido a que también este relevo generacional de alguna manera haya sido menos difícil. Siendo un año complicado, Enrique cada día ha ido a mejor y eso pues te da confianza y saber que tenemos presente y futuro. Eso es súper importante y motivante para el equipo. Estar en el top 5 del tour yo creo que para todo el equipo es un buen resultado. La última semana ha ido bastante bien, así que el año que viene se intentará eso, llegar un poquito mejor e intentar terminar el tour igual que hemos terminado este año. Y luego el grupo que teníamos detrás, la verdad que ha sido súper fácil convivir con todos, llevamos casi pues eso, ahora seis semanas pero veníamos otras cuatro antes en Andorra y la verdad que ha sido pues no sé, yo de este año tengo muchas ganas de subir al podio en París con ellos por todo lo que hemos vivido este año detrás. Cuando empezamos el tour pues tenía esa confianza, esa confianza de que todos los corredores que estábamos aquí pues sabíamos a que veníamos y que teníamos ese equipo alrededor pues que tenían muchísima experiencia y sabían bien lo que hacían en cada momento. Lo importante era que Enric estuviera lo más adelante posible, ha estado quinto, muy cerca del cuarto y luego también que hemos ganado por equipos y yo creo que eso es muy bueno de cara al año que es por todo el tema del COVID estar en el podio en el París que yo creo que es súper importante. Eso es este equipo, un compromiso extremo y brutal por parte de todos los componentes, entonces pues bueno, eso hace que hayamos sido capaces de seguir en nuestra línea apoyándonos unos en otros a pesar de que las cosas hace cuatro semanas pues no pintaran del todo bien. El hecho de lograr de manera tan brillante la clasificación por equipos y ver un poco confirmada esa progresión y regularidad de Enric además de otra serie de corredores jóvenes del equipo, sinceramente consideramos un balance muy interesante por lo hecho y esperanzador por lo que significa para el futuro. Gracias por ver el video.